Bueno, pues en Estados Unidos la propina forma parte de la cuenta, tú añades un 20%, un 25%, un 30%, lo que tú consideres, pero hay que añadirlo, o sea, lo que tú quieras, como si quieres dar todo el doble, pero porque además forma parte del sueldo del camarero y ahora, en estos momentos, en algunos negocios aquí en España, pues quieren que se establezca esta práctica. ¿Funcionaría? ¿No funcionaría? ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra? Bueno, pues enseguida lo vamos a saber. Tenemos a nuestro compañero Eris Cerezo. Pues Nuria, tú misma lo decías, enseguida lo vamos a descubrir. Recordemos que en España la propina no es obligatoria, pero hay países, en concreto 66 países en el mundo, donde se considera completamente normal dejar un 10% de propina y otros, como por ejemplo países como Japón, pues se considera una ofensa porque la propina está incluida ya directamente en el sueldo, pero tú misma lo decías. Se está planteando que llega a España la propina a la americana, que en el ticket o en el datáfono ya te recomienden poner esa propina. Manuel, muy buenas tardes, camarero de este bar aquí en Madrid en el que estamos. Yo te lo tengo que preguntar, ¿se deja propina o no se deja propina? ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen los adultos? Hola, buenas tardes. Sí, los jóvenes suelen dejar propina, pero con el datáfono, porque hoy en día no traen efectivo. La gente mayor es la que paga efectivo y el bote suele dejar... Ahí sí te dejan propina, claro. Y tenemos que hacer otra pregunta, que en este caso tú, como camarero, ¿qué opinas? ¿Pondríamos la propina obligatoria, no...? No, obligatoria no. Yo es recomendable, por ejemplo, ponerlo en el ticket. Se aconseja dejar bote, pero yo no le veo obligatorio, porque la gente va a pensar que ese coste de su vida nos va a perjudicar a nosotros, porque piensa que lo vamos a quedar nosotros. Uno de cada diez, ¿cuántos te dejan propina? Sobre un 40%. ¿Cuánto te dejaron ayer, por ejemplo? Ayer, siendo viernes, había gente, pues 30-35 euros, eso una media de los fines de semana. 30-35 euros, claro, esto es lo que opina Manuel Nuria, pero ¿qué hacemos los clientes? Pues mira, tenemos aquí una chica que está tomando algo, muy buenas tardes. Te tengo que hacer la pregunta, ¿tú dejas propina, no dejas propina? ¿Y qué te parece que sea obligatoria? Sí, dejo propina y depende también, la cantidad de propina es respecto al servicio que me dan. Y no estoy muy segura, no estoy muy a favor de que sea obligatoria, porque eso requiere, en Estados Unidos, por ejemplo, lo hacen muy bien, porque la propina es el sueldo de lo que ganan, claro. Entonces, aquí no sé si lo vamos a llevar bien después de tanto tiempo. Pues Nuria, esto es lo que nos dicen en la calle, hosteleros, clientes, y tú preguntabas a favor o en contra, yo lanzo más preguntas a la mesa. ¿Dejáis propina o no? ¿Cuánto se considera aceptable? Y la propina llegará en un mundo en el que el efectivo igual puede llegar a desaparecer. Eris, Eris, lo has hecho muy bien, te he dejado un pavazo entero en el ordenador. A ti, tío. Te propina, Eris, muy bien. Te propina, te propina. Vamos a empezar a darles una cañita. Un besito, a ver.